Saludos y bienvenidos a ARS GAMING al capítulo 9 del 80 days, continuamos en el día 64 muy cerca ya de la línea roja de los 80 días y hoy nos tocaba ver a ver si podíamos coger el vuelo hacia Washington, pasamos una noche ansiosa y más o menos lo que os he dicho en la introducción del capítulo, tenemos muy cerca los 80 días y cada puesta de sol parecía llevar un peso extra, así que vamos a ir a dar una vuelta a ver si encontramos algo, no hemos encontrado nada, vamos a ver si podemos salir de aquí y parece que si podemos enmarcarnos, no, no podemos, o como es esto exactamente, no, no se nos permite, tenemos que llegar hacia Washington, es nuestra única opción para poder completar el viaje en 80 días, así que lo único que nos queda es esperar porque aquí más bien poco podemos hacer, excepto quizás vamos a vender esto, vamos a vender esta concha también y quizás también la llave inglesa, incluso vamos a vender esto, vamos a vender esto y esto también, tenemos ya 1200 que nos puede ser de bastante utilidad, además aquí el problema es que no tenemos banco y eso nos está lastrando muchísimo, tal vez si negociamos podamos ir a Washington y en Washington yo espero que nosotros podamos negociar, vamos a negociar y sería no, creo que vamos a esperar estos dos días, no nos merece la pena para nada, así que nada, vamos a pasar un día más en el hotel, es algo arriesgado, vamos a esperar un poquito, pero nada, no conseguimos absolutamente nada, aquí Washington mañana a las 9 y ya vamos a esperar otro día, me parece que vamos a andar algo difícil de completar, viajar en 80 días, pero bueno, lo importante ha sido la experiencia de viajar alrededor del mundo y todos los acontecimientos que hemos vivido. día 66 y vamos a ver, y parece que han aumentado nuestros fondos, no se sabe cómo, ahora sí que nos vamos a Washington y vamos a iniciar el viaje a Washington, en globo. salimos al fin de Port-au-Prince y pregunté que si habíamos, había cruzado el mar abierto antes. el piloto era un joven que se llamaba Etienne Lamosse y ha dicho que había hecho viajes pequeños de isla en isla y hoy van a intentar batir un récord. estoy seguro de que otros globos habían viajado más lejos, espero. mi récord personal, genial. espero que sea por velocidad. no, de tiempo en el aire, sin ningún accidente, genial. genial, genial. vamos a intentar a ver si hablamos un poquito con Lamosse, con el piloto. y vamos a preguntarle de Washington a Ponta Delgada, el 6-1. vale, y a Londres, por favor, como... no, no es magnífico, si tuviera un banco sería magnífico Port-au-Prince. nos habían preguntado que si era magnífico. bueno, pues vamos a ver de Londres a Quebec, por ejemplo. no nos ha dado mucha información precisamente. de Ponta Delgada a Londres, ya sabíamos que había rutas, así que tampoco nos interesa mucho. y cuando dejamos Port-au-Prince detrás, me di cuenta de que estaba preocupado por el propio piloto. aunque bueno, no había nada en lo que pudiéramos golpearnos, así que... a ver... si tenemos suerte, un golpe de suerte podría cambiar las tornas, pero me parece a mí que va a estar difícil. arriba en los cielos no había nada que hacer, excepto pensar. había sido un viaje largo y nuestros fondos andaban justitos. cogí al señor Fogg y vi que tenía escritas en el rostro preguntas similares. o quizás no. vamos a ver... estamos a punto ya de llegar... voy a curarlo un poco... no se nos vaya a morir... no se nos vaya a morir... y por cierto, creo que ya lo he dicho en otro capítulo, pero se nos puede morir... si no tenemos cuidado... vamos a mirar... no tenemos cuidado... y esta... 1% de todo cero... es muy seguro... es una que puede haber sido rostroso... igual que está... eehh... Vale, va a aterrizar, parece. Bueno, por suerte no ha pasado nada más. La verdad es que podría haber sido peor. A ver si podemos ir a Londres. ¿Por qué no se nos permite ir a Londres? ¿Por qué tenemos que ir hacia aquí? Y no podemos. Salen tres días el tren. Imposible, imposible, imposible. Vamos a ver si podemos vender aquí algo. Nada, absolutamente nada. Bueno, pues por lo menos vamos a cerrar esto. Y explorar un poquito la ciudad. A ver si encontramos algo. Y por lo menos podemos conseguir fondos. Vamos a ver si podemos viajar. Estaría muy muy bien viajar a Nueva York. Imposible, no podemos por un día hacer eso. Sería una barbaridad. Bueno, por lo menos vamos a poder sacar fondos. Vale, parece que ha habido una especie de guerra en 1812. Y que las fuerzas británicas, inglesas, bombardearon la ciudad. Quemaron la ciudad de Washington. Increíble. Él nos habla otra vez del asedio de París. Nos han preguntado si queremos hacer un tour completo. Estamos buscando salir lo más rápido posible. Transportation, vamos a decirle, nos estaba diciendo que esta ciudad tenía mucho que ofrecer. Os le hemos preguntado que era lo que tenía que ofrecer y nos ha preguntado cuál es nuestro veneno, refiriéndose al alcohol. Y hemos dicho transporte. Necesitamos transporte lo más rápido a Londres. Rápido ese aeroplano. Rápido ese aeroplano. A ver. Nada, nos está hablando un poco de la ciudad que hacen aquí Bourbon y es la mejor vida. Conocida para los hombres. No sé yo. Me parece. Me da un maestro. Le daba igual. Y. Es decir, I shook my head. Prefiero pasar de él. A ver si nos abre el banco. A ver si nos abre las 10. Y en cuanto abra el banco lo que vamos a hacer es ir a sacar pasta para mañana. A ver con el manager. Pues queremos mil mañana. Porque salía, si mal no recuerdo. Este tren salía en dos días. Y probablemente salga a primera hora de la mañana. Así que vamos a dormir. A ver si ayudamos un poco al museo Fogg. Vamos a intentar curarle. Estamos en el día 71. Más vale, más vale que sea rápido. Porque si no. Vamos a tener verdaderos problemas. Parece que no vamos a llegar. Estamos muy, muy, muy ajustados de tiempo. El dinero está listo. Por lo menos tenemos ya 2.000 prácticamente. Y aquí, ¿qué nos va a decir? Serían 360. Pero la manera más rápida era a través de él. Vamos a esperar a mañana. Porque aquí, ¿cuántos días tardaríamos? Y luego tendríamos otros cuantos días. Si supiéramos cuánto cuesta esto. No, pero no nos va a asegurar. Creo que va a ser mejor esperar ahí. Y es una ruta más corta también. Nos merece la pena esperar un día. Vamos a ir al banco a ver si... Vamos a pedirle fondos para mañana. Por lo que fuera más tarde el tren. La salida del tren. A ver a qué hora salía. Creo que lo podemos ver. A las 12. Perfecto. Perfecto. Porque podemos conseguir... Y podríamos haber conseguido 5.000 libras. Si lo hubiera pensado un poquito mejor. La lástima. Vamos a ver. Hemos conseguido algo de dinero. No sabemos cómo. No. Pues vamos a irnos ya. Porque no podemos aquí perder más tiempo. Cuanto antes salgamos mejor. Y espero, por favor, que podamos ir lo más rápido posible. Vamos a hablar con el revisor. Vamos a preguntarle a ver de Nueva York a London. Y no nos ha dicho absolutamente nada. Muy bien. Pues nada. Le vamos a preguntar, pero... Él no alojó al fútbol. Y ahora le vamos a preguntar a Londres. Nada. No nos dice nada. Y estamos a punto ya de llegar a Nueva York. Y tal vez podamos completar. Por favor, que podamos completar. Necesitamos 4.000. Imposible actualmente. Y me parece que vamos a tener un problema importante. Nos vamos a quedar a muy, 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 muy poco. Vendemos esto. Y poco más podemos vender, la verdad. Está muy difícil la cosa. Esta botella de vodka, no sé. Bueno. Vamos a venderla también. Cerramos. Y... Bueno. Vamos a esperar a mañana. Tal vez salga alguna otra posibilidad. Ah, genial. Los han robado. Bueno, le he cogido. Bueno, nos han intentado robar. Le he cogido. Una niña de 10 años. Vamos a notar porque esto es... Lamentable. No vamos a decirse. Se va a reír de nosotros. El policía. Mientras tanto, vamos a explorar. Pero no hay nada que podamos hacer. Tal vez... No. Vamos a ver. Porque no sé exactamente si podríamos salir... Nada. Con 4.000. Esto sí nos sería... Más fácil. Pero... Llegaría. No podríamos hacerlo tampoco. Y esto va a salir mañana. Pero nosotros necesitamos más dinero. Vamos a ver. Si nos puede dar... Vamos a pedirle... 3.000. Y de momento poco más tenemos que hacer. Bueno, todavía estamos pensando evidentemente qué hacer. Porque es muy muy difícil. Vamos a intentar a ver si conseguimos un poco de dinero. Hemos descubierto alguna ruta más. Pero que no nos va a servir de nada tampoco. Pues nada. Tendremos que esperar. Es una auténtica lástima. Y aquí serían 690. Y tal vez podamos llegar. Vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos completamente. Y vamos a ir. Vamos a vender absolutamente todo. Vamos a ir. Vamos a ir. Y nos vamos de aquí... A la máxima velocidad. En cohete, en el viento helado, como la espada, por cierto, de Ned Stark, si mal no recuerdo. Parecía muy grande. Bueno, es increíble, vamos en un cohete. No hemos podido llevar equipaje, pero espero que vaya rápido. Parece que sí. Bueno, no había muchos. Había 30 pasajeros, nada más. Y era muy fácil conocerlos a todos. Vamos a ver. Día 75. Bueno, esto está siendo increíble. Yo creo que ya vamos a acabar el capítulo hoy. Vamos, no vamos a realizar otro capítulo más, aunque este dure un pelín más. Hemos pasado la latitud de Londres y... Quizás tenía él hasta miedo. Tal vez pudiéramos... Vamos a ver si podemos hacer... Bueno, vamos a decirle que hemos trabajado más de lo que... Lo que parecía. Vamos a intentar ganarnos la subconfianza. Tal vez podamos pagaros algo. Vaya, no hemos conseguido nada. Bueno, lo hemos intentado. Nos quedan tres días. A ver si podemos... Vamos a ver... Porque nos hemos encontrado con un objeto. Vale. Y llegamos. A ver si encontramos una ruta ya... Hacia Londres. Sí. Encontramos la ruta. El reino de Dinamarca. Una colonia de Dinamarca. Había disensión. Vale. Vamos a ver. Vamos a intentar evitar... ¿De qué estáis protestando? Por lo visto había... Gente revuelta en el puerto. De los monárquicos. O de los... De los reyes. De los reyes daneses. Y han dicho que son lo peor. Parece que hay ambientes de revuelta en las colonias. Por favor, a ver si podemos salir. Efectivamente. Salimos. Y a ver si llegamos a tiempo. Estamos a punto de llegar ya... Al final del viaje. Vámonos. Y a ver si llegamos a tiempo. Estamos a cuatro días. Vamos a intentar. Nos ha dicho... Monsieur Fogg. Que vayamos... Que le digamos... Que hagamos alguna cosa para ir más rápido. Vale. Nos ha dicho que puede ir más rápido. Pero que se cargaría los... Motores. Pues nada. En dos días más estaremos en Londres. Bueno, vamos a ver. La verdad es que estoy yo hasta nervioso. No sé si vamos a completar nuestro viaje o no. Vamos a ver. Que no haya ningún problema más. Podemos ganar la apuesta. Día 78. Y sí, sí, sí. Estamos llegando a Londres. Llegamos a Londres. En 78 días. Hemos conseguido nuestro objetivo. Hemos conseguido completar nuestro viaje alrededor del mundo. Os agradecemos que nos hayáis seguido a lo largo de todos estos capítulos. En esta maravillosa aventura. Y pronto os traeremos también más juegos al canal. Vamos a ir corriendo. Ya. Vamos rápido. Le damos pasta a ese. Las calles de Londres resultaban familiares y cómodas. Ha llegado el Messier Fogg. Y he dicho, señores, aquí estoy. Bueno, pues habíamos tenido éxito. Y habíamos ganado 20.000 pounds. Con eso podríamos haber financiado nuestro viaje fácilmente. Vi por primera vez. Digamos que mi corazón volvía a latir después de haber conseguido esta magnífica victoria. Y los interiores. Nos fijamos un poco en cómo era. Vamos a darle la mano. Y ha dicho, te agradezco mi servicio, como mi criado. Dijo Monsio Fogg. Nos halaga un poco. Nos ha dicho que somos un poco mediocres. Se ha metido un poco nosotros. Es un estirado inglés, parece ser. Dice, pase para tú, dice con Monsio Fogg. Uno tiene que tomar sus cumplidos tal y como vienen. Nos ha dicho más o menos que nos agradece nuestro servicio. Pero que no, digamos, cumplimos con nuestras obligaciones con particular habilidad. Sino que no era particularmente incompetente. Y que no era particularmente incompetente tampoco. Que la mediocridad es una cualidad que admira en los sirvientes. Bueno, ha llegado un periodista. ¿Cuál va a ser la siguiente gran aventura? Mi maestro me miró. Y dice que siempre se ha preguntado que está en el centro de la tierra. Bueno, pues hemos completado ahora sí ya nuestra jornada alrededor del mundo. Ahora sí que me despido. Vamos a ver un poquito. Aquí está todo nuestro viaje. Las millas que hemos viajado. Nos hemos gastado 13.000 libras y todo lo que hemos recorrido. Ahora sí que sí, a la tercera ya habiendo y teniendo todos los datos. Nos despedimos. Esperamos que lo hayáis disfrutado mucho la serie. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.